Bueno, Daniela, lamentable la derrota de ayer, el equipo levanta cabeza, sigue adelante, no se ha perdido todo, podemos ir por una medalla de bronce, ¿cómo se prepara el equipo para el partido de mañana? Sí, totalmente, fue lamentable perder de esa manera, por condiciones que no podemos manejar, ¿verdad? Pero bueno, ya ayer sufrimos lo que teníamos que sufrir y hoy es un nuevo día, y el equipo ayer perdimos, pero jugando, México nunca nos pasó por encima. Así que es un sin sabor, pero al mismo tiempo estamos orgullosos de lo que se hizo, y con esas mismas ganas, con esa misma valentía, queremos sacar esa medalla de bronce mañana contra Venezuela. Conocen a Venezuela, fue el primer rival, podemos decir que quizá fue el rival más complicado de la fase de grupos, ¿qué cuidar de las venezolanas? Sí, tienen un fútbol no muy llamativo, durante el juego no se dedican siempre a proponer, sino que se tratan de agarrar de otros factores, como perder tiempo y cosas así. Sí, entonces el partido se ensucia un poco, pero nosotras siempre tratamos de proponer, así que esperemos que las condiciones del clima y todo estén mejores mañana y poder hacernos un ráquido. ¿Tiene varias ocasiones? ¿Cambiaré un poco la estructura de juego? ¿Tiene que ser un ráquido? Claro, tenemos tres importantes jugadoras fuera, pero yo creo que por eso es un grupo de 20 personas, donde las 20 pueden aportar y están preparadas, son buenas jugadoras que pueden perfectamente venir y reemplazar a esas jugadoras que van a poder participar. ¿Se hace un ráquido que nos ha empezado en un momento en el momento en el momento en el momento en el momento? Claro, no hay nada que perder, más mucho que ganar. Nosotras vamos a proponer y vamos a ir por esa gana desde un principio. Veremos con una espinita, ¿verdad? Así que eso no hay duda.